¿Qué tal amigos de YouTube? Pues el día de hoy les traigo una parte más de Abriendo Sobres de Rusia 2018 ya se está acercando el mundial amigos así que bueno, espero que les guste este video primero que nada, tenemos mucho que encontrar amigos no nos ha salido el buen Mbappé así que esta es una buena excusa para abrir 33 sobres amigos y esperemos tenerlo por aquí y pues esperemos que ya podamos avanzarle mucho al álbum porque tal nos falta mucho así que bueno amigos, empecemos ya no quiero hablar más a lo que venimos a abrir sobres así que bueno, comencemos y bueno amigos, pues comencemos con esto que tanto nos gusta abrir sobrecitos amigos sí señor, vamos a ver qué tal nos va esperemos que muy bien amigos como siempre se los digo pero bueno, siempre esperamos lo mejor así que bueno comenzamos con un estadio Mordovia Arena tenemos a un jugador de Islandia tenemos a Pazdan de Polonia seguimos con Golovín de Rusia y cerramos con un jugador de la selección de Marruecos bueno, eh regular de regular a malo amigos honestamente con ese sobre pero bueno son necesarios para llenar el álbum tenemos y empezamos con Rostov tenemos al buen David de G amigos bueno, esto mejor un poquito vamos a ver qué tenemos por aquí un polaco seguimos con Makino de Japón y cerramos el sobre con Hakimi amigos buena esta sí es buena amigos y más porque todavía no lo tenemos al buen Hakimi muy bien muy bien y a ver qué tal cierra este sobre amigos veamos y esperemos que muy bien y empezamos amigos y tenemos al buen Smolnikov de Rusia seguimos y tenemos a la selección de Polonia el escudo tenemos a Hegazi de Egipto un jugador de Irán y cerramos este sobre con una parte del logo supongo por cierto es muy bonito no me acuerdo si es el logo pero bueno amigos pues esto fue seguimos amigos con más de Rusia 2018 esperemos que este sea algo bueno ya me cansé ya quiero encontrar al buen Mbappé vamos a ver si ya por fin sale amigos y empezamos con Cedric de la selección portuguesa tenemos a Mesut Osir amigos esta es muy muy buena excelente diría yo muy bien tenemos a Marco Ureña de la selección de Costa Rica seguimos con el equipo de la selección de Túnez y cerramos este sobre con un jugador de la selección japonés amigos vamos a ver que tal va el que sigue vamos a darle prisa a esto amigos no quiero que se me aburran y empezamos con Gunnarsson de la selección de Islandia tenemos a Kyle Walker muy bien amigos apenas no salió en el de Brasil excelente uy miren nada más amigos si jaja al fin al fin te tengo en mis manos Neymar al fin lástima que es en el de Rusia pero está bien amigos al fin sacamos un Neymar muy bien tenemos a Oliver Giroud de la selección francesa y cerramos este sobre con José Fonte de la selección portuguesa muy bien con Neymar amigos estoy feliz estoy muy feliz por eso vamos a ver que tal va este y empezamos con Basin de Rusia tenemos al buen Isco de la selección española bien también tenemos a la selección mexicana buena buenísima seguimos con Rabia de la selección de Egipto y cerramos este sobre con el buen Abel Aguilar de la selección colombiana bueno amigos al fin si tenemos al buen Neymar Junior amigos excelente sigamos con más amigos abramos más sobres de Rusia venga Kylian te estamos buscando esperemos que salga el buen Kylian por aquí amigos eso espero si no no pasa nada pero pues andamos en búsqueda de él y empezamos con el buen Gabriel Jesus de la selección brasileña muy bien tenemos a la selección de Nigeria Nagamoto de Japón tenemos a Ekdal de Suecia y cerramos el sobre con un jugador de Islandia muy bien bueno regular son si no es por el Gabriel Jesús pues hubiera sido un poquito más malo que bueno empezamos y seguimos con Ivan Perisic de la selección de Croacia buena tenemos a Duvan Zapata de la selección colombiana también buena tenemos a la selección de Egipto amigos el buen Salah ahí anda Bukovic que es como la décima vez que sale amigos y tenemos a Marco Asensio de la selección española también buena carta amigos muy buena y vamos y sigamos con el último amigos o el tercero digamos y empezamos con Higalo de la selección de Nigeria tenemos a un jugador de la selección de Irán seguimos con un jugador de Irán otra vez tenemos a Brian Oviedo de Costa Rica y cerramos el sobre con este jugador de Arabia Saudita que también amigos nos sale muy seguido sigamos amigos sigamos con más de Rusia uy se movió un poco el bicho tienen que ser los de la suerte amigos por eso por eso siempre están aquí disculpen por el tiempo pero venga no pasa nada amigos no pasa nada vamos y le vamos a rápido a esto y bueno ya se vio el buen Romelu Lukaku amigos muy bien ya lo tenemos pero siempre está bien tenerlo más tenemos a un jugador de Irán ya no encontré bien el nombre es un polaco eso no se puede ni pronunciar tenemos al bicho si el bicho amigos buena muy muy bien con el bichín y tenemos al buen Sori de la selección de Arabia Saudita buena amigos esto empezó bien con el bicho será tan épico que nos saliera Messi también aquí no o sea no creo no creo no tengo tanta suerte amigos tenemos a Ericsson de la selección de Dinamarca buena seguimos con un jugador de Túnez perdón tenemos a Celso Borges de la selección de Costa Rica tenemos a Valdez de Senegal y cerramos este sobre con José Calderón de la selección panameña venga amigos venga ojalá y este sea un buen sobre para que se complemente con el buen bicho así que bueno empezamos amigos y tenemos a un jugador de Marruecos seguimos con un jugador coreano también desconocido amigos para mí un jugador ruso tenemos a Antonio Rudiger bueno esto es bueno amigos el buen Rudiger y cerramos con la selección portuguesa amigos hasta doble nos salió el bicho que raro eso si nunca pasa amigos aquí tenemos al buen bicho y pues aquí está también amigos así que bueno fue bueno no amigos fue muy bien nos salió el bicho así que siempre que salga el bicho o Messi es un video perfecto sigamos con más de Rusia amigos ojalá y nos vaya muy bien en estos sobres veamos que tal va el video pasado nos salió el bicho no puede ir mejor esto así que vamos a ver que tal nos va aquí amigos y empezamos con Onasi muy bien de la selección de Nigeria tenemos a la selección de Suecia tenemos a Trauco de la selección de Perú Phil Jones de la selección inglesa y cerramos este sobre con Nishikawa de la selección de Japón vamos a ver que nos sale aquí amigos en el segundo sobre de tres así que bueno vamos a ver que tal va y empezamos con el buen Timmy Yurich de la selección australiana seguimos con un jugador de Túnez tenemos el escudo de Egipto quien más está por aquí va de otra vez de la selección de Senegal y cerramos esto con Baum Berami de la selección de Suiza bueno han estado malitos han estado muy malitos a ver si aquí sale algo bueno amigos y empezamos y tenemos a Matarripa uy es una escuchada de la selección de Costa Rica tenemos a Chadley de la selección de Bélgica quien más está por aquí el escudo de la selección de Uruguay tenemos al buen Héctor Moreno de la selección mexicana bien y cerramos este sobre con Felipe Baloy amigos buena también un saludo para todos nuestros amigos panameños a Felipe Baloy le tengo un cariño especial porque estuvo en el Santos Laguna mi equipo de infancia de toda la vida amigos y también fue nuestro rival por mucho tiempo cuando estuvo en el Monterrey así que bueno amigos que tal fue más o menos no pudo haber estado muchísimo mejor seguimos amigos con más de Rusia 2018 venga lo abrí mal apenas iba a decir venga vamos con toda la actitud pero bueno amigos creo que salió un poco mal esto ya ni modo vamos a ver que tal sale amigos y empezamos con Sakai de la selección de Japón tenemos al buen Bermalen de la selección de Bélgica a Chara de Colombia tenemos a Ekdal de Suecia y cerramos con un jugador de Egipto amigos bueno han estado muy malitos estos sobres muy malos no han estado decepcionados últimamente pero bueno amigos empezamos con Yotun Yoshimar Yotun de la selección de Perú tenemos a Sergio Ramos bueno esto va mejorando esto va mejorando mucho tenemos a Spartak Stadium tenemos a Milik de Polonia y cerramos el sobre con Andy Polo de la selección peruana un saludo para nuestros amigos peruanos si alguno nos está viendo nos han salido dos jugadores de Perú en estos sobres amigos así que bueno vamos a ver que más nos sale por aquí en este último sobrecito y empezamos y tenemos a Matarrita de la selección de Costa Rica ya nos salió hace poco tenemos a Kvist de Dinamarca uno más Ever Vanega de la selección argentina tenemos al buen Yesung de Corea y cerramos el sobre con Carlos Sánchez de la selección colombiana amigos bueno pues también un saludo para los amigos colombianos ojalá y alguno esté por aquí y esté viendo estos videos pues vamos con una parte más de Rusia amigos espero que sea un video épico espero que sea un buen video vamos a ver qué tal nos sale y quién nos sale amigos ojalá y el buen Mbappé ya se tardó mucho ya se tardó demasiado y empezamos con el buen Sergio Busquets ya nos ha salido muchas veces pero Busquets es bueno uy este si no lo tengo amigos Diego Costa de la selección española buena uy tampoco este lo tengo y buenísima Paolo Dybala amigos qué bien qué bien tenemos a Guidetti de Suecia y cerramos con Kutepo de Rusia seguro lo estoy diciendo súper mal amigos pero sí tenemos a Paolo Dybala amigos lo estuvimos buscando mucho y también no nos había salido muy bien muy buen muy buen sticker vamos sigamos amigos y tenemos a Stojkovic de la selección de Serbia seguimos con un jugador de Islandia tenemos a Eden Hazard buena muy bien amigos esto va demasiado bien este video ha salido muy bueno vamos a ver qué más sigue tenemos a Polos de Rusia y cerramos con Luis Tejeda de la selección de Panamá bueno bueno vamos a ver qué tengo altas expectativas ahora amigos por lo que ha salido así que bueno vamos a ver empezamos con Jonovi Mikkel de la selección de Nigeria buena tenemos a Casemiro amigos tampoco lo tengo buena buena muy buena carta amigos seguimos con un jugador de Polonia tenemos al escudo de Brasil y cerramos este sobre con Glick de la selección de Polonia amigos amigos este video fue muy bueno fue demasiado bien miren nada más miren nada más vamos con otra parte de Rusia amigos vamos con más de Rusia venga venga vamos a tener un pensamiento positivo y esperar una buena carta de aquí tenemos a Sakai de Japón tenemos al buen Pepe de la selección portuguesa tenemos a Giuliano Giuliano de la selección brasileña no lo tengo creo que es buena tenemos a Ekdal de Suecia y cerramos con el buen Jerry Mina de la selección colombiana bueno nada mal nada mal Jerry Mina lo que me recuerda amigos es de los penales con la selección argentina ahora de la copa américa ya es lo primero que se me viene a la mente la verdad este lo abrí super mal pero bueno amigos no pasa nada ya se vio ese jugador y empezamos con Sar de Senegal tenemos a un jugador de Nigeria seguimos con Sané de Senegal uy nos están saliendo africanos amigos tenemos a Shaquiri amigos de la selección de Suiza bien y cerramos este sobre con Michael o Michelle Lang de la selección de Suiza también bueno vamos a ver qué tal va esto amigos vamos a ver qué tal nos va será ya el momento de que salga el buen Kilian o no vamos a empezar y tenemos a Matarrita como por tercera vez amigos ya el Tecatito Corona de la selección mexicana muy bien también tenemos al escudo de la selección de Rusia tenemos a Héctor Moreno de la selección mexicana también ya como la segunda tercera vez que nos sale y tenemos al Rob de la selección de Croacia amigos bueno pues díganme qué tal nos fue regular yo creo que de regular a malo de verdad así que bueno vamos a ver qué tal nos va sigamos amigos sigamos con esto con esto otra parte más de Rusia venga vamos ojalá y sea un buen video ojalá y sea algo épico amigos veamos y esperemos eso y tenemos al Chucky Lozano muy bien este tampoco lo tengo amigos bueno empezamos muy bien tenemos a Durmisi de selección de Dinamarca seguimos con el buen Saiz de Marruecos tenemos a un jugador de Rusia y cerramos con la selección japonesa amigos bueno bueno sale el Chucky así que va bien amigos va muy bien este sobrecito veamos qué tal va el próximo y empezamos con Gabriel Jesús de la selección brasileña buena tenemos a la selección inglesa amigos también buena carta seguimos con Álvaro Morata de la selección española tenemos a Ekdal de la selección de Suecia amigos este sale en todos los videos en todos y tenemos a Cristian Cueva de la selección de Perú un saludo para los peruanos amigos venga vamos a ver qué tal sale este otro amigos ya medio se vio esa carta así que obviamente tengo que empezar por aquí y tenemos a Treseguet mira no es David Treseguet pero Treseguet de la selección de Egipto tenemos a un coreano tenemos a Andrés Silva de la selección de Portugal seguimos con el buen Miguel Araujo de Perú otra vez amigos peruanos y cerramos con el escudo de la selección mexicana muy bien muy bonito muy bonito lástima que ya lo he cambiado bueno espero que les haya gustado amigos vamos amigos a darle prisa a esto esperemos que nos vaya muy bien en esta nueva parte estos nuevos tres sobres de Rocio 2018 esperando lo mejor como siempre amigos así que bueno vamos a ver qué tal va y empezamos y ya se vio amigos y ya lo tenemos también muchísimas veces y es Giovanni Moreno de la selección colombiana tenemos a un jugador de Egipto seguimos con la selección de Marruecos bien tenemos a Santiago Arias de Colombia y cerramos el sobre con Lionel Messi amigos si muy bien el buen Leo Messi también ya lo tenemos amigos pero está bien siempre quisiera tener muchas veces al buen Leo Messi así que bien 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 y seguimos amigos vamos a ver qué tal va uy esto empezó épico amigos esto empezó muy épico sería demasiado bello para que tengamos a Neymar otra vez tengamos a Mbappé y tengamos a Cristiano en un video no no creo tenemos a la acción de Rusia tenemos a un jugador de Arabia Saudita tenemos a Luis Ovalle de Panamá seguimos con Gerard Piqué de la selección española buena y cerramos con Giovanni Moreno otra vez amigos les digo que nos ha salido muchísimas veces este jugador colombiano pero bueno no pasa nada no pasa nada y empezamos y seguimos con Usami de Japón tenemos a un jugador de Suecia seguimos con Neymar amigos sí no sé que iba a tener tanta suerte como para tener a Messi y a Neymar juntos amigos pero bueno muy bien tenemos a el Kazan Arena y cerramos con un jugador de Egipto amigos pero esto esto se lleva el video esto señores miren nada más Messi y Neymar en un mismo video amigos sí YouTube estos son los últimos tres videos esto ha sido épico épico hemos tenido Neymar Cristiano y Messi en el mismo video amigos no me lo creo será tanto tan bello para que salga Kylian Mbappé aquí ay no sé no sé no sé si tengo tanta suerte amigos pero vamos a ver vamos a descubrirlo y vamos con estos nuevos tres sobres a ver qué tal va vamos venga esperemos al buen Kylian Mbappé por aquí espero que sí salga amigos pero bueno vamos a empezar y tenemos a Usami otra vez de la selección japonesa tenemos a David Silva de la selección española quien más está por aquí Rafael Guerreiro de la selección portuguesa tenemos a Brian Oviedo de Costa Rica y cerramos el sobre con uy estás buena amigos miren nada más de las leyendas tenemos al campeón del 2014 la selección alemana amigos buena muy buena carta muy buena carta vamos a seguir qué tal nos va en este nuevo sobrecito a ver amigos a ver qué tal va y empezamos con el buen Kramaric de la selección de Croacia seguimos con Danilo Pereira de la selección portuguesa tenemos a Thiago amigos que la está rompiendo en Liverpool ahorita seguimos con un jugador de Serbia y cerramos con Gary Cahill de la selección inglesa venga vengamos a ver qué tal va este otro sobrecito a ver si cerramos este video de manera épica así que bueno empezamos y tenemos una parte del logo supongo que es esto tenemos a Diego Reyes de la selección mexicana buena seguimos con la selección mexicana muy bien muy bien esta es buena seguimos con Lustich de la selección de Suecia y cerramos este sobre con un jugador de Corea bueno amigos muy malito muy malito este sobre y bueno amigos de Youtube esto ha sido todo por el día de hoy fue un video épico fue un video muy épico salieron muy buenas estrellas el día de hoy ya se las muestro como siempre como siempre cerramos nuestro video mostrando las mejores cartas así que bueno vamos a empezar amigos con esto y tenemos al buen Casimiro que desde mi punto de vista es bueno además no la tengo tenemos a Eden Hazard de la selección de Bélgica tenemos al buen Pablo Dybala de la selección argentina Sergio Busquets también siempre lo agrego porque para mí es bueno y amigos esta vez voy a cerrar de manera diferente como siempre cierro porque siempre muestro de una por una pero esta ocasión no amigos esta ocasión es especial porque esta ocasión nos salieron estas tres figuras amigos miren nada más que belleza que belleza creo que nunca nos había salido Messi y Cristiano en un mismo video así que esto es épico amigos esto es épico y pues Neymar se agrega a la lista que no me había salido amigos Neymar hasta el día de hoy el cual fue algo muy bueno el buen Neymar así que amigos epicidad solamente faltó el buen Kilian aquí para que fuera perfecto entonces bueno espero que les haya gustado muchas gracias como siempre se los digo por ver mis videos se los agradezco de verdad demasiado espero puedan seguirme en mis redes sociales amigos como también siempre se los digo instagram exon-bajo de la torre tiktok igual exon-bajo de la torre subo contenido variado amigos en tiktok subo contenido todos los días en instagram subo las mejores cartas que me salen en los paquetes pues voy actualizando todos los días subiendo fotos de las cartas que me salen en el momento así que bueno amigos espero verlos por ahí muchísimas gracias nuevamente y pues nos vemos la próxima en el que no sé cuál video sea amigos pero espero que sea de su agrado así que muchísimas gracias